Nadie tiene la culpa. Quisiera ser distinta. Que no me importara nada conformarme, pero no puedo. Es como si no hubiera en el mundo otro hombre más que Luis Fernando. Hay muchos para ti. ¡Lo quiero a él! Quiero dominarlo, hacerlo mío. Aunque luego me aburra y me estorbe y llegue a odiarlo. ¿Odiarlo? ¡Sí, a odiarlo! Porque me conozco. Y todas estas humillaciones que me hacen sufrir ahora... ...me las va a pagar. Y muy cara si llego a apoderarme de él. Será tuyo. Solo ten paciencia. ¡Cállate! ¡Mentirosa, chernotana! Tú nunca quieres reconocer lo que yo hago por ti. ¡Pues demuéstrame de una vez tu poder satánico! Si es que lo tienes, bruja del demonio. No, no ten paciencia. Ese hombre y su fortuna serán para ti. Me ha dicho que no quiere casarse conmigo. Porque se ha enamorado de una mugrosa recogedora de basura... ...que tienen en su casa por caridad. ¡Me desprecia a mí por esa marginal! Pero tú triunfarás. Y si se te hace difícil... ...hay algo que no falla nunca. ¿Qué? La muerte. La muerte arregla muchas cosas.